Bueno, mi nombre es Jorge, vivo aquí en el edificio Morelos, aquí en Tlatelolco. Ahorita me sumé a esta campaña de limpieza más que nada. Pues ya estamos ahorita, ahora sí que molestos, un poco molestos por la actitud de las autoridades y tanto como vecinos, que ellos mismos coayudan a que uno no esté limpio en todas nuestras áreas. Ya hemos sido víctimas, ya somos ahorita una, sobre todo está en un basurero y pues queremos dar una imagen de que pues sí estamos preocupados por el área y mismo informando a vecinos para que se sumen a esta campaña y denunciando ya sea, no sé, de su ventana, haciendo una denuncia a ciertas personas porque como es un paso, bueno, peatronar aquí, varias personas transitan por aquí diariamente y se les hace fácil arrojar la basura a las jardineras y es por eso que, bueno, mi voluntad es para esta jornada de limpieza.